El ritmo de acompañamiento al canto profondango, partimos del sol sérima y ahora hacemos el inicio, digamos, madera, rayado, y rayado pasamos al do, lo rematamos, madera, rayado, golpe entero, madera, rayado, rayado, madera, rayado golpe, lo iniciamos, madera, rayado, rayado, y hacemos el cambio de fa madera, rayado, y golpe, empezamos otro mensal sol do fa y mi solamente madera, rayado lo repito un poquito más rítmico do fa sol do sol do 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 y mi pasamos con el metrónomo voy a hacer primero el ritmo base y engancho con el compañero intanto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.